está todo el mundo en la calle, vale como viene el toque de queda, por lo menos aquí en Medellín va a ver todo el que se queda imagino que la gente está todo el mundo está saliendo a hacer las vueltas hoy, hasta yo señores y señoritas, discúlpenme que no los había saludado tengan ustedes un excelente día día de hoy vamos a llegar a Industria Pygmalion una tienda que vende cositas de moteros, muy chéveres, especializadas para moteros entonces voy a ver si la riñonera que ellos tienen se acomoda a mis necesidades y un maletín que ellos venden también lo mismo vamos a llegar a ver es curioso no 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos llegando a la industria Pygmalion Y... Yo por aquí nunca me he metido Así que de paso estamos conociendo un poco Lo que es acá Dice la bodega del motero Pero ahí estoy viendo los bucitos de Pygmalion Así que sí, parece que aquí es Vamos a llegar Sí, aquí es Buenas, que más calidad ¿Tienes riñoneras de Pygmalion? ¿O eso es acá? Sí Ah, el maletín también lo tiene Bueno, vamos a ver Bueno señores, ya fuimos a la tienda Les cuento que la riñonera Tiene algo que no me gustó Y es que por lo menos si tú estás andando Y digamos, te pongo un aguacero Te toca parar A... A cambiar el celular Y las cosas importantes de bolso Entonces no le veo como mucha gracia Porque... Pues... En ese modo yo... O sea, como yo lo veo Es... Sería lo mismo que llevar una bolsita Y... Bueno, esta bien aquello Acabo de pasar por aquí Eh... Yo lo veo que es la misma... La misma vaina que si tú llevas una bolsita En una riñonera normal Y vas a meter las cosas en la bolsita Y las guardas en la riñonera Te llevas... Entonces no tiene gracia En cambio, el bolso A mí sí me gustó Porque el bolso Lo que tú metas en el bolso Que es impermeable automáticamente O sea, que no te toca bajar Hasta meter las cosas A cambiarlas de bolsita Entonces... Bueno... Ese... Ese va a ser mi bolso Vale como 190 mil pesos Eh... No lo había negro Por eso no lo compré de una vez Así que... Voy a ver si encuentro el negro En alguna parte En alguna otra tienda No señores, me tocó venir acá A Cascos Medellín Y acá conseguí... El maletín negro Porque lo quería completamente negro Y aquí lo llevo puesto Mañana cojo y... Y les hago un pequeño análisis del... Del casco Y se los pongo en este mismo video Ustedes no se van a dar cuenta de eso Ya me cogió la hora pico en la calle Estén así de jopo Vale Yo no quería pero me tocó Bueno, este es un pequeño análisis de lo que yo veo o pienso Del bolso de Pygmalion Este es el bolso de 30 litros Eh... Me gusta mucho... Empecemos por lo bueno Me gusta mucho que es... Completamente impermeable O no... Mete aquí las cosas Y todo lo que tú metas en el compartimiento principal Es impermeable ¿Si? No sé si se alcanza a ver Bueno... Entonces esto... Para uno sellarlo Y que sea impermeable Tiene que darle... Lo recomendado son tres vueltas Aquí... Uno... Dos... Y tres vueltas Y ahí... Ya cierras ¿Cierto? Aquí... Y acá... Y ya la ropa... O lo que tengas ahí... Queda completamente impermeable No tiene muchos compartimentos Tiene ese... Tiene este... Que está en la parte de al frente ¿Si? Yo alcanzo a percibir... Que es impermeable... Esta parte de acá... Aunque donde yo pregunté... Me dijeron que este de acá adelante... No era impermeable... Ya tocaría... Hablar directamente en el Instagram de Pygmalion... O algo así... A ver que dicen ellos al respecto... Este de acá... Me dijeron lo mismo... Que no era impermeable... Pero... A mí se me hace raro... Porque yo veo que estas correderas... Son impermeables... Entonces... No sé... Y el material que tiene... Del lado de adentro... También es como impermeable... Entonces... A mí me parece que... Fuera impermeable... Pero... El muchacho que me dio la información allá... Me dijo que no... Me gusta este detalle del... Del loguito aquí... Muy bonito... Se ve muy... Muy pupi el bolso... Acá tiene para meter... Termo... Otras cositas... En la parte de adelante... También tiene estos... Reflectivos... Y tiene una correa... Para amarrar en el pecho... Lo cual lo hace mucho más cómodo... Estas... No sé para qué son... Si alguien sabe... Sería chévere saber... Pensé... Que de pronto... Eran para... Para los que usamos... Bolsa de hidratación... O algo... Pero no creo... Si alguien sabe para qué son estas... Trae las dos... Sería chévere saberlo... Bueno... Esto es lo que más... Pues como... Un bolso no tiene mucho que mostrar... El material se ve muy bueno... Resistente... Se ve que aguanta... El uso y el abuso... Aquí tiene... Estos huequitos acá... Que... Yo creo... Que a la hora de amarrarlo... Por aquí puedo pasar una de las reatas... Y amarrarlo a la... Sobre la maleta... Cuando vaya viajando... Si no lo quiero llevar colgado en la espalda... O para viajes muy largos... Hay una cosa... Que me llamó mucho la atención... Ellos... A la hora de... De hacer el bolso... Hicieron estos tiranticos de aquí... Que son para... Tú coger esta... De acá... Lo enrollas... Y luego con este... Se lo pasas por encima de este... Y te queda organizadito... Un espectáculo... Me parece súper bacano... Que esa pita no... No quede dando vueltas por ahí... Esto uno lo recoge todo lo que quiera... Yo no lo he hecho porque todavía no... No he puesto el bolso a la medida que quiero... Pero entonces... A esta le hicieron esto... Pero a esta de acá... Que es para colgar el... El casco... La dejaron... Suelta... No tiene donde uno... Amarrarla de nada... Entonces yo lo que hago... Es que lo meto aquí en el... En el del maletín... Pero me parece... Que ellos debieron... Invertar su sistema... También... Para... Para recoger esta... De alguna manera... Si... Que quede algo aquí así... O acá... O que tenga un clip... No sé... Cualquier cosa... Pero que esta no te vaya ahí... Pegando en la costilla... Con la... Con el viento... Y... Se me había olvidado... En este compartimento de acá... Viene la malla... Viene bien envuelta... Que es para... Asegurar el casco... Entonces... Se los voy a poner... Para que vean como queda... Aquí va el casco... El maletín... Digamos que esta lleno... Ponemos el casco... Así... Pasamos esto por encima... Aseguramos... Y en los laterales... En los que les dije... Que estaban colgando... También... Y apretamos... En el del otro lado... Listo... Y ahí queda el casco... Me parece que queda... Muy... Muy... Bien el casco... Si se dan cuenta... Queda todo el casco... Protegido... Lo cual me gusta mucho... Tiene su ajuste... Para que no quede el casco... Guindando... Ni moviéndose... Ni nada... Queda muy bien... El casco en el maletín... Me parece... Otra cosa que... Como para un motero... Un maletín... Es necesario... Que el casco... Se pueda... Colocar en el maletín... Para uno llevar las manos libres... Listo... Muchachos... Ese es el bolso... A mí me... Encantó el bolso... Por eso compré el bolso... Lástima... Lo de la riñonera... Me parece que la riñonera... Debe tener... Que los compartimentos... De la riñonera... Sean inmediatamente... Impermeables... Para qué... Para que tú no tengas... Que a mitad del viaje... Parar... Sacar las cosas... Y meterlas en una bolsita... O en la bolsa de la riñonera... Debería venir ya todo... Ya todo listo... Entonces... Bueno muchachos... Ahí les dejo... El review... Espero les haya... O en la análisis... Espero les haya gustado... Eh... No siendo más... Eh... Espero se suscriban... Le den un like... Me gustaría... Leer sus comentarios... Qué opinan del maletín... Qué opinan de lo que le dije... De la riñonera... Si tengo razón... No tengo razón... Si... Si alguien la tiene... Si de pronto estoy equivocado... A mí yo nada más... Tengo la información... Que me dio el muchacho del local... Entonces... Espero cualquier comentario... Cualquier cosa que me quieras decir... Bueno... Hasta la próxima... ¡Gracias!